La vajilla sin usar, limpia en una esquina, casi al borde, corchos, tapitas, marquillas vacías, retorcidas, como esa servilleta doblada y vuelta a doblar, nerviosa, ahora quieta. Respirar lo que queda del aire de esa fiesta, humo, el cielo afuera, otro aire afuera, pero lavar la mesa lista. Una enorme poeta y un libro que a todos los que amamos la poesía nos parece un acontecimiento emocionante. La poesía completa de la gran Irene Grus. Gabriela Franco, Eduardo Mileo, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes tuvieron oportunidad de ser amigos de Irene Grus, que era un personaje bastante peculiar, también digámoslo, porque todos la hemos conocido. Pero una poeta que uno abre al azar cualquier, y hay una experiencia que es sensorial también. Me permito decir esto para escucharlos a ustedes. ¿Qué les pasó a este trabajo tener que transitarlo? Que es un privilegio, me imagino. Totalmente. Sí, bueno, mira, en principio lo de la persona muy peculiar, digamos, en general muchos tienen la idea de Irene como una persona así, muy, como te diría, rebelde, que es... Irreverente. Combativa, irreverente, que producía, digamos, momentos así, incómodos. Pero Irene era una persona muy afectuosa, muy afectuosa. Sí. Era realmente una persona hermosa. Por supuesto que tenía esas características. Pero las manifestaba solamente en público. No, bueno, miento, porque discutiendo así de poesía, nos hemos corregido mutuamente libros. Y era brava. Claro, bueno, pero también lo que requiere la obra poética, ¿no? Por supuesto. Una cosa que decía Dolina, bastante sádica, pero en un punto real. Si uno escribe un soneto tiene que ser por lo menos perfecto. Sí, por lo menos tiene que tener 14 versos y ser en Decasila o Alejandrinos. ¿Cómo fue, Gabriela, trabajar este libro? Bueno, fue una experiencia maravillosa porque pudimos, tuvimos la oportunidad de volver a revisitar toda la obra de Irene, a la que siempre acudimos, pero en este caso, muy minuciosamente, hicimos una lectura atendida de todos los poemas. Esto quiere decir, nos íbamos leyendo para constatar que todo esté en perfectas condiciones. Quisimos hacer un libro muy cuidado, sabiendo que era fundamental que la obra de Irene estuviera disponible en su totalidad y que fuera una edición cuidada, fiable. Entonces, cotejamos con los originales. Hemos hecho un trabajo muy, muy minucioso y fue una manera de seguir conversando con Irene, sin duda. Mientras leíamos y preparábamos, fue como tenerle a Irene nuevamente en casa. Qué lindo. Eduardo. Sí, efectivamente hicimos ese trabajo siempre con el afecto y la admiración incluso por una poesía que independientemente, fuimos contemporáneos con ella, nos marcó de alguna manera. Nos marcó por su precisión fundamentalmente y en el trabajo del libro se va a notar, o esperamos que eso suceda, se va a notar el cuidado que hemos puesto en la recuperación de todos estos textos e incluso en la recuperación de poemas inéditos de Irene. Claro, claro. Aquí hay algunos poemas inéditos. Hay una Pizarnik. Hay una Pizarnik, exactamente, pero Irene tenía como una especie de seis carpetas de este tamaño, llenas de papeles, que eso lo estuvimos revisando y quedará incluso para otra oportunidad la publicación de varios poemas inéditos que hay en esos corpus, digamos. Pero te digo, además de haber originales de libros ya publicados, hay originales de libros que no fueron publicados o que fueron publicados en parte. Por ahí hay un libro, X, que tiene seis, siete, diez poemas publicados en otros libros, pero el resto de los poemas quedó inédito. Y así hay un montón de poemas en esas cajas que permanecen inéditos y que, digamos, merecerían la publicación, digamos. Claro, indudablemente. Y además con lo que significa. ¿Te gustaría, Gabriela, leer el poema Alejandra Pizarnik? ¿Te parece? Sí, cómo no. Porque me parece que es un puente que el público, antes de comprar el libro, ya el que no estaba seguro y no estaba diciendo a ver qué librería está abierta a seis y cuarto, con esto me parece que se convence. Sin duda, y sé que Irene apreciaba muchísimo la poesía de Alejandra Pizarnik, y este es uno de los poemas inéditos, fechado en 1972. Mirá. A Alejandra Pizarnik, a su silencio. Yo no conozco las lilas, conozco un espejo parecido al tuyo, paredes donde nos miramos. Conozco a tus muertos porque yo los sigo matando, pero no sé cómo es el cuarto oscuro callado de las lilas. ¿Cómo será tu silencio ahora? ¿Qué color va a matar tu enorme silencio? Guau. Impresionante, ¿eh? Sí, con esa precisión de Irene. Sí, un poema breve, pero demoledor. Con un esturí. Sí. Contundente. Es cercano al suicidio de Pizarnik, ¿no? Claro. En el 72, creo, se suicidó Pizarnik. Por eso, ¿y esto en el 72? Está fechado en ese mismo año. Claro, o sea que tiene la carga... Tiene la carga emocional del momento. Es de... te eriza la piel realmente. Sí, sí. ¿Se emocionaron ustedes haciéndolo? ¿Lloraron? Sí, por supuesto que sí. Hay algunos poemas que siempre tocan en el corazón, y además esos momentos que se creaban en esto de estar revisitando toda la obra, de encontrarnos con sus papeles, de encontrarnos con sus fotos, bueno. De escucharla, leer eso mismo en voz alta. Qué maravilla, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿Cómo la definirían a ella como poeta? Para alguien que nunca la leyó y dice, bueno, ¿quién es Irene Cruz? ¿No? Porque uno, de pronto, cuando uno admira una obra, dice, bueno, ¿quién no va a saber? Pero sí. Mira, Susana Villalba dice algo muy lindo en el prólogo, que la llama una poeta del acontecimiento. Y cómo logra sacar de lo cotidiano algo que no es lo cotidiano, sino casi una filosofía. Claro. Y me parece que esa es una definición posible y también creo que es una poeta de la contradicción en todos los sentidos, ¿no? En la medida en que ella se atreve a contradecirse a sí misma, porque es alguien que todo el tiempo se vuelve a pensar y vuelve a pensar el lenguaje y sus poemas. Y también por esto mismo que decíamos al principio, esa personalidad tal vez irreverente, pero que sobre todo quería poner siempre a discutir, siempre contradecir para crear una realidad nueva o para ver las posibles o cuál es esa mitad de la verdad a la que podemos acceder. Total, total. Bueno, y... Sí, perdón, Eduardo. No, quería agregar que ella misma, hablando de esto del poesía del acontecimiento, que algunos hablan de que es una poeta de lo cotidiano, pero ella tenía una frase muy típica y que la decía varias veces, que era que el poeta tiene que torcer la anécdota. A ver. Es decir, esto que la poesía de lo cotidiano, lavar la ropa... Sí, lavar la comida, como ella tiene varios poemas. Exactamente. Eso tiene que aparecer recreado. No puede ser que yo diga estoy lavando la ropa y nada más. Claro. Eso se tiene que transfigurar en otra cosa. Eso es torcer la anécdota. Que la anécdota no sea lo que sucedió, que sea lo que uno imagina que sucedió. Qué maravilla. Bueno, antes de cerrar, quiero decirles que el viernes, Eduardo Mileo también va a presentar su último libro, Pentámeros, Pentámeros, que ya empecé a leer y que es también una maravilla. Buena tapa, ¿eh? También. Es de Eduardo Estupía. Ah, bueno. Eduardo Estupía. No sabía, pero bueno, me alegra seguir valorando Estupía. Muy generoso Eduardo, sí, como siempre. Contanos de la presentación para el público que quiera sumarse, por favor. Bueno, es el viernes que viene, 10 de diciembre a las 18.30, en un café, llamémosle literario, que se llama Hasta Trilce. En Maza 177. En Maza 177, exactamente. Divino lugar. Va a estar Susana. Y van a presentar Javier Cofreses, que es el editor, y Susana Villalba, que, digamos, va a preparar seguramente un texto para presentar el libro. A los dos muchas gracias y gracias por este libro. Bueno, muchas gracias a vos, Maxi, por difundirlo. Un placer. Bueno, vamos a poner a Irene Cruz a pleno, si puede ser, para meternos en la lectura final, que, bueno, me da un poco de calor hacerla yo, pero la voy a hacer porque le pase parte de lo que es siempre.